El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños, Servicios y Turismo de Oaxaca, Pedro Correcillas, indicó que el sector empresarial se encuentra atravesando por un periodo de recesión económica a inicios de la temporada vacacional de diciembre, con un decrecimiento económico de 5.0%. Debido a la disminución de la derrama económica en el sector empresarial, Correcillas mencionó que se encuentran ante un panorama complicado, derivado a la reducción de gastos que realizan las familias. Sin embargo, indicó que se mantienen con una expectativa alta para el cierre de la temporada invernal, con la visión de abonar una derrama económica de 40 millones de pesos en el sector hotelero pequeño, siempre y cuando, dijo la Secretaría de Turismo del Estado, haya realizado su trabajo de promoción. Estamos en un periodo de recesión económica, ya el INEGI dio la última cifra de decrecimiento económico, que llegó cercana al 5.5%, y eso es muy preocupante para los comerciantes, pero aún así tenemos la esperanza de que en esta temporada se recarguen las baterías. ¿Qué significa como tal para el sector empresarial? Bueno, la recesión económica quiere decir que hay un decrecimiento en el consumo y en las ventas, en esencia es eso, también en la producción de productos y bienes de servicio. Las recesiones económicas traen como consecuencia obviamente un desempleo, en algunos casos se presentan deflaciones, es decir, baja de precios. Las recesiones económicas traen como consecuencia obviamente desempleo, en algunos casos se presenta deflaciones, es decir, baja de precios que desincentivan la producción de los servicios, o estanflación que es un decrecimiento económico acompañado de una inflación, puntualizó el presidente de la Cámara Empresarial. Pedro Correcillas mencionó que en caso de presentarse el fenómeno económico de estanflación, los productos y servicios pudieran incrementar sus precios a partir del año 2018, entre un 4 y 7% más de lo normal. Aseguró que el incremento se tendría que dar con el único objetivo de mantener la operación de las empresas turísticas y comerciales. Bueno, la recesión trae consigo obviamente en algunos casos, en el mejor de los casos, pues algunos reducción de personales, en el peor de ellos pues la desaparición de las empresas, porque obviamente hay una baja en el consumo de las personas, es decir, las personas no tienen la confianza de que las cosas económicamente vayan a estar bien, de que se vayan a conservar sus empleos, por lo tanto empiezan a guardar recursos, obviamente una situación natural propia de la economía y entonces pues empezamos a caer en una espiral en la cual pues la gente deja de consumir. Bueno, si se presentara el fenómeno de la estanflación, pues nosotros calculamos que hubiera una subida de precios entre el 4 y el 7%, esto nos llevaría a tener que subir el precio de los servicios, obviamente para mantener a flote las empresas. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.